Al principio tocábamos covers de norteño, de rock también. Algunas canciones les cambiamos la letra y las hacemos en español, pero sin basarnos en la letra original. Nunca no componíamos al principio. Aunque en el primer disco hay como dos o tres composiciones. En el Radio Condena, ¿verdad? Estamos hablando. Sí. Pues es la de Radio Condena. Y otra que se llama Sin Censura, que la volvimos a grabar. Hicimos como el cover de esa canción.